El incidente culminó con el arresto de 15 estudiantes ayer y dos hoy. Hubo peleas de dos gangas rivales. Al parecer hubo arrestos, pero es algo, pues, desde cierto punto común en este suburbio. Es lo que pedimos nada más, que haya un poco más de vigilancia. Este padre, a quien llamaremos Luis para proteger su identidad, se encuentra preocupado por lo que pueda ocurrir en el plantel. Por su parte, el detective Daniel Pérez de la policía de Hillside declaró hoy que las autoridades están vigilando la situación. Entiendo que muchas de las familias y los padres estén preocupados, pero de veras no hay por qué. Controlamos la situación muy rápida ayer y tuvimos otra pelea ahora, pero eso también luego, luego arrestamos a las personas responsables y se me hace que ya no va a haber problemas. Ojalá. Según autoridades escolares, contrario a la información que se publicó en redes sociales, nadie resultó herido en esta escuela durante el atercado de ayer. A través de un comunicado, voceros del Distrito 209 declararon hoy lo siguiente. Contrario a reportes de medios sociales y otras fuentes no escolares, no hubo heridos ni más incidentes. Oficiales adicionales de la escuela estarán a la mano el martes en la Escuela Proviso West. La escuela es segura y se mantiene segura.